El mercado de la MLB se está calentando de manera interesante, equipo de Los Ángeles Dodgers están tratando sí o sí de conseguir su bombazo en este 3D Line. Vamos a comenzar hablando de lo que tenemos al momento en este mercado de la MLB, que se ha puesto muy bueno. Primero con información de Alden González, mencionó que equipo de los Tigres de Detroit estarían quedándose contra Rilo Scutball en este 3D Line, al menos de que algún equipo haga una oferta poderosísima. Hemos hablado varias veces de qué es lo que estaría pidiendo Detroit, estarían pidiendo algo similar a lo que consiguieron equipo de los Nats de Washington en el 2022 a cambio de Juan Soto. Se ve complicado que llegue algún equipo y le termine dando eso a los Tigres de Detroit, entonces se espera que se quede sí o sí para esta campaña 2024. Y luego lo que mencionó Alden González es que Jeff Flaherty se espera que sí o sí se ha intercambiado, no tiene ningún interés Detroit en mantenerlo, no hay ningún sentido en mantenerlo. Es agente libre, tiene un buen valor y Detroit están en reconstrucción todavía. Hay varios equipos que han mostrado mucho interés en Jeff Flaherty, lo más seguro es que en las próximas semanas o en los próximos días se ha intercambiado. Los Cardenales de San Luis por fin están trabajando, por fin están buscando los refuerzos. Con información del insider Bob Nettingly de USA Today, equipo de los Cardenales han mostrado mucho interés en el lanzador de los White Sox, Eric Fidi, que le restaría un contrato para la próxima campaña de un año 7.5 millones de dólares. Eric Fidi está de regreso en grandes ligas después de que la campaña pasada la pasó en Corea. Y ahorita lo está haciendo muy bien, ha sido uno de los lanzadores sorpresas en esta campaña junto con Jeff Flaherty y Terrier Scooble. Hace muchísimo sentido sinceramente para los Cardenales, no es un tipo caro en el término del valor, en el término del precio y también en el término del contrato. Entonces creo que podrá ser muy buena opción para los Cardenales, hay varios equipos interesados en Eric Fidi por el tema del valor y ya veremos si los Cardenales terminan haciendo ese cambio. Y hablando de los Cardenales de San Luis, Eric Fidi no es el único lanzador que tiene en la mira, ya que también confirmó Bob Nettingly de USA Today que los Cardenales tienen en la mira a Nathan Ovaldi de los Rangers, que yo lo veo muy complicado, sobre todo porque los Rangers van a comprar, y Zach Eflin de los Ruiz de Tampa, que ese sí es factible. Nathan Ovaldi es agente libre terminando la campaña, Zach Eflin le restaría un contrato de un año 18 millones para la próxima, actualmente gana 13, pero estaría elevando su valor para la próxima campaña. Y bueno, son dos opciones bastante interesantes para los Cardenales, yo no creo que Nathan Ovaldi vaya a salir, por lo que les dije anteriormente. Los Rangers van a ser compradores, si tú eres comprador no vas a salir de nadie, menos de Nathan Ovaldi, que en la campaña anterior fue tu mejor pitcher, o sea no tiene ningún sentido, ¿cómo van a salir de Nathan Ovaldi cuando van a ser compradores? Es lo que no se meten a la cabeza los equipos que siguen y siguen y siguen preguntando por Ovaldi, no te lo van a cambiar, deja de estar perdiendo tu tiempo, busca otros abridores, no pierdas tu tiempo. Pero bueno, equipo de los Cardenales está interesado en él, ahorita vuelvo a repetir, Eric Feeding, Nathan Ovaldi y Zach Eflin son los tres abridores que tienen la mira, equipo de los Cardenales de San Luis. Los Ángeles Dodgers están en conversaciones con los White Sox de Chicago, tratando de hacer un trade para adquirir al lanzador abridor, Zuro, Revelación, Gary Couchette y también al jardinero Luis Robert Jr., esto con información de Bob Nightingley. Ya lo había comentado Bob Nightingley, él cree que los Dodgers y los Yankees van a ser los dos equipos más agresivos en este otro deadline, siendo los Dodgers el uno. También lo que dicen los Insiders es que ahorita Andrew Friedman está en sentido de urgencia por las lesiones, porque tiene que ganar la sede mundial, porque le hizo una promesa a Shohei Otani, entonces sí esperan los propios peloteos de los Dodgers que lleguen refuerzos el lead. Es por eso que están en conversaciones tratando de hacerse de Couchette y Robert Jr., que en dado caso de que lo consigan, es que mandan un paquete bastante sólido a cambio de estos dos peloteros, que a la vez tiene sentido, a ver, los Dodgers tienen que ganar ya, ellos no pueden estar esperando a ver si mis prospectos dan el ancho, a ver si mis prospectos se desarrollan. Estos dos son jugadores jóvenes, Couchette tiene 25, Robert Jr. tiene 26, entonces sí es interesante esto, sí me gusta a mí esto, obviamente Luis Robert Jr. tiene que recuperar el nivel de la campaña pasada, el promedio lo ha venido subiendo, pero siguen siendo números bastante malos, o sea, tiene que batear más, tiene que dar más conrones, más producidas. El talento de Robert Jr. ahí está, las lesiones también ahí están. Y luego está Greg Couchette, que se espera que en los próximos años pueda ser candidato al Siong todos los años. Los Dodgers tienen un buen coach de pitcheo, el cual podría llevar a su máximo potencial a Greg Couchette. Y está al otro lado de las fincas, a ver, las fincas son también para hacer negocios, no es solamente para andar debutando gente, es para hacer negocios. Los Dodgers no están ahorita, para ver si los prospectos dan el ancho. Tienes que ir por jugadores ya hechos, jugadores que estén en un buen momento, y me hace muchísimo sentido estos dos, entonces ya veremos qué es lo que pasa. Vamos a cambiar de tema, porque equipo de los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston, se estarían peleando un fichaje una vez más, estos dos equipos que en los últimos años han estado peleándose fichajes. En información del insider Bob Nilingley mencionó que equipo de Boston y los Yankees han tenido conversaciones con Jed Hoyer, el presidente de operaciones de béisbol de los Cubs, tratando de hacerse del lanzador abridor, Jameson Tylon. Tylon firmó un contrato de cuatro años, hace un año, ahorita está en su segundo año, le restarían dos. El contrato de Tylon está de la siguiente manera. La siguiente campaña va a cobrar 18 melones. Si se llega a lesionar en el 2025 del codo, en lugar de que en el 26 le pagues 18, le pagas 10. Pero por supuesto que tú no esperas que se vaya a lesionar del codo, o sea, no tiene ningún sentido. Entonces, eso es lo que le quedaría de contrato a Tylon, serían 18 melones para el 2025, y podría ser 18 o 10 millones para el 2026, perdón, siempre y cuando no se quiebre. Y equipo Boston hace sentido porque Craig Breslow, el Hoy por Hoy presidente de operaciones de béisbol, se encargó de reclutar personalmente a Jameson Tylon para que firmaran los Cubs. Entonces hace sentido que esté interesado en llevárselo a Boston. Y los Yankees también hace sentido, porque Tylon ya jugó ahí, jugó dos años. Por supuesto que no fue la gran ayuda, esperaban mucho más de Tylon, pero les ha gustado lo que están viendo de él. De hecho, si Jameson Tylon no se lesiona, se está encaminando a la mejor campaña en su vida. 16 partidos, marca de 7 y 4, efectividad de 3-10, 93 entradas, 75 chocolatotes y una whip de 1.16. Entonces, un capítulo más de esta novelón entre Boston y Yankees, peleándose por fichajes. Ya veremos si lo terminan consiguiendo alguno de los dos. O si llega algún equipo y dice, yo quiero a Jameson Tylon, quítate que ahí te voy. Y se lo termina llevando. Los Fieles de Filadelfia, tenemos actualizaciones de este poderoso equipo. Lo que mencionó Bob Niningley, es que equipo de Filadelfia no tienen nada, pero nada de interés en Yashisun. Les interesa más Tommy Pam y Brent Rooker, que parece que es la prioridad número uno. También les gustaba Luis Robert Jr., pero por el tema del precio, parece que estarían buscando opciones más económicas. Tommy Pam es una opción bastante económica, no vas a pagar aquí la gran cosa por él. Un tipo veterano que jugó muy bien en la Sede Mundial con Arizona. Y Brent Rooker está de una campaña buenísima. Yo iría por Brent Rooker, sobre todo por el tema de la juventud, por el tema del contrato. No gana mucho dinero y porque creo que es mucho mejor que esos dos que mencioné. Entonces, yo se fue a la fila de feria por Brent Rooker mil veces. Ya veremos qué es lo que hace Dave Dombrowski. De hecho, Brent Rooker, si sigue jugando bien y no se quiebra, podrá conseguir la mejor campaña en su vida. O sea, estamos hablando de que está en su prime este señor. Le restarían contrato hasta el 2027. Ya veremos si Dave Dombrowski termina seduciendo a los atléticos y se lo lleva para Filadelfia. Malas noticias para el equipo de los Yankees de Nueva York. Uno de sus objetivos no va a salir en este trade deadline. Lo cual a mí no me sorprende. Yo se los había dicho desde hace ya varias semanas. Lo que informó Billy Smith es que el equipo de los Rockies no van a cambiar a Ryan Madman Home. No tienen interés en cambiar a Ryan Madman Home. Un pelotero que se ha consolidado como uno de los mejores en esa franquicia. Con contrato hasta el 2027. Los Yankees de Nueva York estaban muy interesados en él. Ya que cumplía con lo que está buscando el señor Ryan Cashman. Al final los Rockies le dicen no está disponible, no me estás molestando. Ahí tengo otros peloteros. Si quieres negociamos por otros. Pero Madman Home no se va a dejar estar molestando. Entonces era una solución ideal para los Yankees. Sí, pero no se va. Punto final. Se queda. También equipo de Los Ángeles Dodgers parecen que han pactado con un pitcher que en su momento con Tampa fue de los mejores. De acuerdo con información de Fabián Ardaya de Athletic. Equipo de Los Ángeles Dodgers han firmado a Nick Anderson en un contrato de ligas menores. Algo que nos sorprende. Los Ángeles han estado firmando varios peloteros así en contrato de ligas menores. Por tema de lesiones y por lo que tú quieras. Y Nick Anderson inició la campaña 2024 con los Reales de Kansas City. No fue nada del otro mundo. De hecho lo dejaron en asignación por maletón. En lo que va de esta campaña 2024. Efectividad de 4.04. 37 partidos. Marca de 3 y 1. Efectividad de 4.04. 35 entradas 2 tercios. 29 chocolatotes. Y whip de 1.40. Su mejor año fue en el 2020 con Tampa. En donde en 19 partidos consiguió efectividad de 0.55. En el 23 con los Bravos la verdad es que no le fue nada mal. 35 juegos. Efectividad 3.06. Pero bueno los Dodgers van a apostar a ver si pueden revivir su carrera. Y de todas maneras conseguir un refuerzo bueno a un precio de ganga. Y bueno es todo por hoy. Ya sabes suscríbete. Deja tu like. Y hasta pronto. Y ya sabes suscríbete. ¡Gracias!